Estados Unidos y Rusia. Claro, la violencia genera violencia en estos casos. Lamentablemente el presidente de Francia, François Hollande, se va a reunir con su padre estadounidense, Barack Obama, para luego de reunirse entre ellos, ampliar esta reunión y juntarse también con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, en Moscú. El gobierno galo indicó en un comunicado que ambos encuentros se van a mantener en el marco de la acción de la comunidad internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico. La primera fecha fue precisada poco después de la reunión de Hollande en París con el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, en la que sus respectivos países acordaron un mayor intercambio de información sobre esa organización islamista extrema. La segunda cita con el presidente de Rusia será el 26 de noviembre, día jueves, según una conversación telefónica celebrada hoy entre Hollande y Putin, y va a servir para abordar en detalle la cooperación bilateral contra el terrorismo yihadista y para coordinar sus acciones militares contra el Estado Islámico. Eso por un lado. Por otro, miren qué emblemático. Han cerrado la Torre Aifel. Toda su reapertura, claro.